Se les saluda amigos de High Open Minds, en esta semana 78 dedicada al tema de amante, un tema bastante interesante, pues arroba jpolido 0306 les trae un tema de México lindo y querido, titulado Luz de Luna de Javier Solís. Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar mi vida, la ilusión que me trabiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz, de luna, yo siento tus amarras, como garbios, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor, y siento tus cadenas, arrastrarme en la noche callada, desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que es tan triste, fiesta fría, que al menos recuerdo, ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, yo siento tus amarras, como garbios, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor, y siento tus cadenas, arrastrarme en la noche callada, que se apretarme en la playa, así como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna.